Sé por qué lo hiciste. Sé que tenías miedo. ¿Quién no lo tendría? Guerra, terror, enfermedad... Había una miríada de problemas que conspiraron para corromper tu razón y robarte el sentido común. El miedo se apoderó de ti. Y en tu pánico, acudiste a la hora alto canciller, Adam Sutler. Te prometió orden, te prometió paz. Y todo lo que exigió a cambio fue su consentimiento silencioso y obediente. Inspector, casi ha terminado. Pero, anoche, traté de poner fin a ese silencio. Anoche destruí Old Bailey para recordarle a este país lo que ha olvidado. Hace más de 400 años, un gran ciudadano quiso grabar el 5 de noviembre para siempre en nuestra memoria. Su esperanza era recordar al mundo que la equidad, la justicia y la libertad son perspectivas. Así que si no has visto nada, si los crímenes de este gobierno siguen siendo desconocidos para ti, entonces te sugiero que permitas el 5 de noviembre.